Música No puedo negar que de ti me estoy enamorando No pasa ni un minuto sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa me acelera el corazón Y no cabe duda, esto es amor Pero la verdad siento que conmigo estás jugando Creo que el miedo de mí se está apoderando Porque tú me pides una prueba de amor Aún no sé el tiempo, espera por favor Tengo miedo a cometer un error Miedo de entregarte el corazón Si te quieres debes esperar Pues no ha llegado el momento de amar A tu tiempo todo llegará Como un beso cuenta te darás Que te voy queriendo de verdad Pero tú no lo entiendes Si el miedo a perderte me hace llorar No puedo negar que de ti me estoy enamorando No pasa ni un minuto sin que ya te esté pensando Tu sola sonrisa me acelera el corazón Y no cabe duda, esto es amor Tengo miedo a cometer un error Tengo miedo a cometer un error Tengo miedo a cometer un error Miedo de entregarte el corazón Si me quieres debes esperar Pues no ha llegado el momento de amar A tu tiempo todo llegará Con un beso cuenta te darás Que te voy queriendo de verdad Pero tú no lo entiendes Si el miedo a perderte me hace llorar Me hace llorar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo a coneter un error Tengo miedo a morir